Mi nombre es Lila Vásquez, soy de Honduras, actualmente estoy cursando un doble máster, estoy cursando un MBA y un máster en Marketing y Dirección Comercial. La razón por la que elegí EUDE fue por la oportunidad que se me presentó. La verdad que el proceso fue muy ágil y en menos de un mes ya me estaba viniendo para España. La experiencia de estudiar en EUDE ha sido muy buena, en realidad que han presentado muchas opciones ya con la bolsa de trabajo y también las diferentes sesiones que tienen de capacitaciones, diferentes cursos, la visita a los diferentes lugares de trabajo. Lo mejor que tiene EUDE para mí ha sido que he conocido muy buenas personas, el networking que he podido lograr en el lugar, el hecho de que por medio de eso y por una amistad conseguí ese trabajo también por medio de la ayuda de la bolsa de trabajo de la universidad. Actualmente el puesto que desempeño es Brand Manager, trabajo directamente como director ejecutivo y prácticamente lo que mantengo bastante ahorita son redes sociales y las marcas de las diferentes compañías con las que trabajamos.